¿Aquí en el simbol? Acercarnos... Tiene un salto Muerto, ah le lo mate bien pero oh De que tipo... Tipo como se llama? Trailer de... Trailer de Apex Trailer de Apex Ah, trai totem eh, trai totem Pichimorro no Lo regrese, lo puse porque debía estar low No, a este wey no lo mate como Apex Chivato esta low Tremendo